La de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca, una discoteca, es con la que vivo yo. La que todos tachan de fea, si en el bus nadie le cede el lugar, la que es más que una presea para enseñar, jamás será modelo de televisión, porque aún no hacen anuncios para el corazón. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, de esas que tratan de vestir al amor de etiqueta. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz. La que ya ni se pinta la boca, defraudada de conquetear, la que es más que una aguja para enhebrar. Si su enemigo aparece acechando el espejo, ella le da una sonrisa y aniquila el complejo. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, de esas que tratan de vestir al amor de etiqueta. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, he venido a parar con la mujer que no soñé jamás, no es una estrella fugaz. Pero también jamás fui tan feliz. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, de esas que tratan de vestir al amor de etiqueta. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz. Si no me gusta pagar con la mujer que no soñé jamás, que es como filmmaker que no soñé jamás, Yo saldré el camino que no aberrías que no, digas, por sorprendedora de aceite, Alegrías porque no meυτ Timothy entre Schne Stons, no son de los hojas de物otras que en 봐處. Pero también se lleva a la chaggatoria. Gracias por ver el video.